Te contaré la historia de un youtuber mexicano Nogales, Veracruz, es la tierra de mi paisano La vida le enseñó que se tiene que levantar Que soñar no cuesta nada, lo que cuesta que es llegar Vio pasar el tiempo sin poderlo detener Esta parte de este mundo tuvo ganas de correr De poder ser el sin miedo a fracasar Siendo solo un pollolo tuvo ganas de volar Naruto Gen Remix empezó en 2010 Compartiendo canciones y videotutoriales Buscando la manera de poderse expresar Youtube fue el camino que se propuso tomar Y sabiendo que no iba a ser fácil hacerse notar Puso manos a la obra y comenzó a trabajar Subas la intonación de información que presenta A los pocos suscriptores que pudo llegar Los insultos de los haters no se hicieron esperar Está claro que a los perros les dio mucho de que hablar No le importaba la opinión de quienes criticaban Sin tener la razón y nada bueno le aportaban Ignoraba todo aquel que fuera tóxico agresivo Él solo tenía en cuenta a los verdaderos amigos Sin motivos le sobraban para seguir luchando Teniendo tanto apoyo como no iba a estar flipando Naruto Gen Remix empezó en 2010 Compartiendo canciones y videotutoriales La vida le enseñó que se tiene que levantar Que soñar no cuesta nada lo que cuesta aquí es llegar Gracias por darle la fuerza para seguir haciendo lo que le gusta Porque no le asusta el futuro si estás a su lado se siente seguro No hay muro que frene el cariño que le brinda siempre Sin conocerte te lleva presente Lo llenas de orgullo y camina de frente Un abrazo muy fuerte para toda su gente Levanta las manos Henry está presente Corriendo homenaje a un chico muy valiente NHM los mejores tops como Henry Giovanni No puede haber dos Naruto Gen Remix empezó en 2010 Compartiendo canciones y videotutoriales La vida le enseñó que se tiene que levantar Que soñar no cuesta nada lo que cuesta aquí es llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!